¡Viva la lucha, la lucha! Todos los lugares tienen que ser respetadas y todas las comunidades tienen que ser respetadas. ¡Viva la lucha, la lucha, la lucha, la lucha del pueblo peruano, no a la devastación de la laguna, Dios! Esta Plus Petrol ya ha sido sancionada para que pase 7 millones de multas y no podemos permitir que Plus Petrol se apodere de nuestros recursos y acabe con las lagunas o con los cocos ríos que nos quedan. ¡Viva la lucha y no deponer la lucha, señores! Estamos con Pichanaki y Pichanaki está aquí. ¡Viva la lucha, 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 Gracias por ver el video